Inicio de semana, llegamos a las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, comenzamos. La gobernadora no se va. La gobernadora aquí va a estar en Acapulco, con todo el gabinete, con todos los servidores y servidoras públicos. Todos vamos a poner nuestro granito de arena para esta gran reconstrucción. En Acapulco, al poner en marcha una jornada de limpieza permanente a fin de agilizar la remoción de desechos sólidos, escombros y demás residuos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda precisó que más de 2.600 servidores públicos continuarán trabajando en todas las colonias, calles y localidades del puerto a fin de que este destino de playa recupere su brillo. No nos va a tumbar, esto no nos va a derrotar, vamos a seguir de pie, vamos a seguir trabajando. La mandataria precisó que en este arranque participaron 10 brigadas, pero que irán en aumento día con día. Anunció la contratación de más de 50 vehículos que se sumarán a las tareas que realiza la maquinaria pesada y que los trabajos se intensificarán en las colonias Progreso, Renacimiento y Zapata, sin descuidar otros núcleos poblacionales, trabajos que se efectúan con el apoyo conjunto de Estado, Federación, Municipio, Organizaciones y Sociedad Civil. Y el Hogar del Sol poco a poco recupera su brillo. Se precisó que ya abrieron sus puertas en Acapulco, 31 hoteles que representa la disponibilidad de 1.288 habitaciones en las zonas tradicional y dorada. La dependencia indicó que se continúa trabajando con los empresarios del ramo para que el mayor número de establecimientos cuenten con las condiciones necesarias para recibir nuevamente a su clientela. La Secretaría de Educación entregó paquetes de limpieza a planteles del municipio de Coyuca de Benítez. Además, se precisó que continúan los recorridos de evaluación en coordinación con el IJIFE y que de manera paulatina se reactivarán las actividades en los planteles donde existan condiciones, sin poner en riesgo la integridad física de alumnas, alumnos, maestros, personal administrativo y de intendencia. Hasta el momento se han censado 369 planteles con algún reporte de daños. La Cefodeco dio a conocer que de manera progresiva se reactiva la economía del puerto de Acapulco. Hasta el momento, nueve sucursales de supermercados han reabierto sus puertas, ofreciendo a las familias más de 2.000 productos. Asimismo, ya abrieron 29 sucursales bancarias y 62 gasolineras se mantienen en operación. Gracias por pasar esta tardecita de información en las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, nos sintonizamos el día de mañana.